¿Van a aceptar? Y vamos a empezar. Ya. Ya, muy bien. ¿Parto? Ágale nomás. ¿Me doy nomás? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Este es el taller del mes de julio, colaciones ricas y saludables. Ya la presentación la creamos entre las tres, nutricionista, Romina Espinosa, Nicol Álvarez y quien le habla, Scarlett Contreras. Estamos esperando que avance, que avance. Ahí sí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver qué son las colaciones saludables, sus beneficios, cómo podemos armar una. Algunos ejemplos y ya al final vamos a ponernos a cocinar estas ricas recetas. Siguiente. Eso. Bueno, antes de comenzar, ya, ¿qué significa saludable? Es lo que uno se pregunta. Y tenemos hartas definiciones en nuestra cabeza dependiendo de lo que veamos en las redes sociales, ¿verdad? O de lo que fuimos criados. Y básicamente nosotros vamos y buscamos en Google. Veamos qué nos dice Google. Saludable, ¿cierto? Nos dice que es beneficioso para la salud o para la, ¿qué dice? O que la proporciona, dice. Ya, o sea, que proporciona salud. Ya. Y eso sería la receta, porque después dice que goza de buena salud. Ya, así que si decimos una receta saludable, sería que es beneficioso para la salud. Claro, un alimento natural, dicen por ahí, también es una colación saludable. De hecho, lo vamos a mencionar por aquí. Ya, ¿y qué son las colaciones saludables? Ya, es un complemento de la alimentación que ayudan que nuestra alimentación a lo largo del día sea equilibrada y favorece nuestro bienestar. Ya. Y uno de los objetivos de hacer colaciones es evitar la fatiga. ¿Y a qué nos referimos con fatiga y cómo tenemos que entenderla? Es la sensación de cansancio, de poca energía, el deseo de dormir. Es como más el cansancio, ¿ya? Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fatiga, por ejemplo, cuando nos suena la guatita o tenemos como la guatita vacía, ¿ya? Pero la fatiga realmente es el cansancio, digamos. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de las colaciones saludables? Es que aportan la energía para seguir con las funciones del día. Permiten mantener la atención en las actividades, por ejemplo, el trabajo, el colegio, ¿ya? Entregan diferentes nutrientes necesarios para el desarrollo o mantenimiento del organismo y ayudan a no tener grandes periodos de ayuno, evitando la fatiga, ¿ya? Como saben, acá no promovemos mucho el tema del ayuno, así que las colaciones serían una buena alternativa para evitar estas largas horas sin comer, ¿ya? Y pueden contribuir a disminuir o evitar enfermedades crónicas no transmisibles. Algo importante que quería agregar es que lo importante de las colaciones saludables es que nos entreguen nutrientes beneficiosos para nuestra salud, ¿ya? Así terminan siendo algo saludable. Ya, Nico. Ya, chiquillas, chiquillos. Ahora, ¿cómo podemos armar una colación? Ya, primero que todo, las colaciones no deben ser definidas tanto como por un horario o ser tan rígidos, ¿ya? Porque pasa mucho que hay personas que, por ejemplo, no sienten apetito, entonces no es necesario que tengan una colación, ¿ya? Entonces aquí es importante saber que las colaciones cumplen como una función de no llegar con tanto apetito a la próxima comida y también evitar que nos dé fatiga, ¿ya? Por lo tanto, si no sienten apetito, no están en la obligación de tener colaciones, ¿ya? Lo otro importante es que la preparación tiene que tener una buena calidad nutritiva, ¿ya? Y recuerden que saludable es alimentos o ingredientes que nos aportan un beneficio para nuestra salud, ¿ya? Por eso uno siempre hace hincapié de ojalá, no sé, que estén las frutas, los frutos secos, los lácteos, etcétera. O inventar ciertas recetas como lo que vamos a hacer hoy para que no tan solo nos pueda provocar saciedad, sino que también nos pueda nutrir, ¿ya? Y la cantidad que se va a consumir siempre va a estar relacionada a la cantidad también de hambre que yo voy a estar sintiendo. ¿Ya? Pero una cosa importante es el nivel que yo tenga... Voy a silenciar aquí. Ahí sí. El importante es que sea el nivel, ¿cierto? De hambre que yo tenga tanto al comienzo como también al momento en que lo voy consumiendo, ¿ya? Y siempre consumir calmados porque pasa mucho que la vida estamos tan acelerados que tendemos siempre a comer así como muy rápido porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, como comemos rápido, no le mandamos esta señal al cerebro que dice, ya yo aquí estoy satisfecho, entonces no tengo más apetito, ¿ya? Por lo tanto, cualquier tiempo de comida, incluida las colaciones, consumir los alimentos de forma más calmada, ¿ya? Ahí, ya. Ahora, tratar siempre de preferir los alimentos en su formato natural, ¿cierto? O frescos, ¿ya? En caso que no, obviamente, tratar de siempre dedicarse el tiempo a la hora después de comprar algún tipo de alimento, ¿ya? Siempre, 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 y lo que nos pasa bastante es que yo el tiempo que tengo es para comer algo rápido, ¿ya? Y se nos olvida que nosotros no podemos estar sin alimentarnos, por lo tanto, hay que dedicarle el tiempo de organización, ¿cierto? En las compras también como el menú que yo voy a hacer semanal, no tan solo de las comidas principales, sino que también de las colaciones, ¿ya? Y, obviamente, que ahí lo vamos a comentar un poquito más adelante, que los alimentos sean con un índice glicémico bajo a medio porque el aporte de fibra va a hacer que la absorción del azúcar de estos alimentos sea de una forma más lenta. Entonces, no va a haber pic de glicemia tan elevados, ¿ya? Y, obviamente, tratar de evitar los alimentos ultraprocesados, ¿ya? Que son los altos en azúcares, grasa y sodio, que es la sal, ¿ya? Entonces, acá los alimentos según su índice glicémico, ¿ya? Lo que se trata de evitar son los índices glicémicos altos, ¿ya? Que son este azúcar blanca, ¿cierto? Los cereales azucarados, el chocolate, ¿cierto? Que tengan poco porcentaje de cacao, las mermeladas, la miel, el pan blanco, etcétera, ¿ya? Y los índices glicémicos medio y bajo son, por ejemplo, las frutas, las verduras, los cereales integrales, ¿ya? En donde siempre se trata como de priorizar que estos alimentos estén presentes, no tan solo en los tiempos de comida principal, sino que también en las colaciones. Y, por eso, hoy día, lo que vamos a hacer, tienen ingredientes igual que contienen fibra, por lo tanto, se cataloga como un índice glicémico medio y bajo. Ya, recuerden que estos es para que el pic de glicemia no sea tan elevado. El nivel de azúcar no me eleve tanto en sangre, ¿ya? Entonces, aquí es importante también saber que nunca una colación va a reemplazar un tiempo de comida, ¿ya? Como, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo o la cena, ¿ya? Porque el almuerzo, todas estas comidas principales tienen los macronutrientes, ¿cierto? Importante. En cambio, la colación es algo mucho más pequeño en cantidad y en alimento. Entonces, obviamente, siempre vamos a estar como cojos en algún tipo de nutriente. Entonces, aquí lo importante es no reemplazarlo, sino que sea algo como adicional. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar la fatiga, mantenernos activos, ¿cierto? Despiertos y atentos durante el día. Y que sea variada día tras día, ¿ya? Van a ver, obviamente, cosas que van a decir, pucha, no me pude preparar una buena colación y voy a tener que comprar, ¿ya? Pero igual elegir, ¿cierto? Lo que sean, ¿cierto? Como frutos secos, lácteos, frutas. Y si ya es mucho el apetito, por último, algún galletón de avena. Que sea, obviamente, bajo en azúcar, etcétera. ¿Ya? O sea, programarse. Y obviamente, que es lo que vamos a hacer ahora, tratar de siempre cocinarlas como en familia, sobre todo con los niños, porque van a tener más curiosidad de probar lo que hacen. Y ven qué alimentos ocupan. ¿Ya? Muchos a veces las mamás tendemos como a uno cocinar, ¿cierto? Y que los niños no se metan porque lo hacemos más rápido, para que no se quemen, etcétera. Entonces, pero el compartir igual va a hacer que sea mucho más agradable el momento de estar con los niños. ¿Ya? Así que, si están ahí con sus hijos, hijas, tratar de obviamente que sean partícipes en el taller de ahora. ¿Ya? Ahora, algunas ideas de colaciones. Las cabritas naturales, ¿cierto? Obviamente, sin agregar lo que es sal o azúcar. Las barritas de cereal. ¿Cierto? Que lo hicimos también en algún momento en un taller anterior. Creo que fue el año pasado. Frutas de la temporada. Ahora estamos en los cítricos. Así que aprovechar los bastoncitos de verduras que los podemos acompañar con alguna salsa de yogur natural. O este yogur cibulet. O el hummus. O también puede ser yogur natural con palta. Como ustedes lo prefieran. Las frutas deshidratadas también vienen bastante bien. Que también son fáciles de transportar. De tenerlos ahí en los bolsos. ¿Ya? O también algún lácteo que sea idealmente descremado o semi-descremado. Seguimos, obviamente. Bueno, ahí las cajitas de leche. Los cubitos de queso de quesillo. Los panqueques, ¿cierto? De avena. O muffin de avena. O queques de avena. ¿Ya? Porque ojalá, ciertos rellenos, obviamente, con mantequilla de maní. Alguna pastita de alguna fruta. O, por último, mermelada sin azúcar. Etcétera. ¿Ya? Los rollitos de jamón también puede ser. Ay, espérame, chiquita. Ahí sí. ¿Ya? Y los sándwiches. Los sándwiches vienen bastante bien. Ay, chiquita. Me esperan un momentito. Tranquila. Ya, chiquita, perdón. Y, como les decía, los sándwiches vienen bastante bien de repente. Como, por ejemplo, cuando yo almuerzo muy tarde y necesito llevarme algo, ¿cierto? Que sea un poquito más contundente. Entonces, los sándwiches, por ejemplo, que sea integral, ya tenemos un cereal. Y ahí podemos colocar un alimento rico en lípidos como palta y alguna proteína como huevo, jamón. O, por ejemplo, algún trozo de carne o de pollo que haya quedado del día anterior. Va a ser un poquito más completo. Y, obviamente, los frutos secos sin sal. Aquí, a gusto de cada persona. Ya, porque ahí escuché también que había alguien que era como alérgico al maní. Entonces, bueno, mi compañera es Carla igual. Así que pueden ocupar otro tipo de frutos secos, ojalá, sin sal. ¿Ya? Entonces, ahora aquí. Vamos a cocinar y vamos a mostrar al tiro la receta. ¿Ya? Vamos a empezar con el Snickers. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Vamos a ocupar un plátano. Puse aquí dos puñados de frutos secos sin sal. Pero puede ser igual un puñado de frutos secos tampoco es tanto. La mantequilla de maní le puse el precio porque a veces uno tiende a pensar que es caro. Pero son 500 gramos. Y es lo que encontré yo, por ejemplo, en el supermercado que estaba a 2.300 aprons. Y chocolate amargo para derretir. ¿Ya? Vamos a hacer esa parte. Y después vamos a seguir con el brownie con la Scarlet. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para poder verlos. Profe, disculpe. Esta me sirve igual. Esta es casera. ¿Qué? Un poquito café. La mantequilla de maní. Ah, sí, sí. Sí. Echa en la casa, así que... Sí, no hay problema. Puede ser casero, puede ser comprado. Lo importante es que los ingredientes tengan a lo más dos. Que es obviamente la principal, que es el maní tostado. Y obviamente es como el dulzor. Algunos le colocan miel, algunos le colocan, no sé, azúcar moreno. Algunos endulzan temor. Con razón me quedo distinta porque no le agregué nada, entonces como que quedó salada. Ah, sí, quedó más natural. Pero tranquila, que después con el chocolate lo arregla, el sabor. ¡Wow! Ya. Gracias. Ya. Elena, Elena está preguntando. Hola, quiero consultar sobre la crema de maní. Lo que pasa es que igual hay personas que comentan de que la crema de maní igual tiene muchas calorías. ¿Es así o no? Claro. Finalmente es como el maní, ¿cierto? Que en una porción tiene hartas energías o calorías. Ya, pero todo va en la cantidad. Así que, y además son grasitas saludables. Ya, no es lo mismo que nos comamos. Es como si comiéramos palta o nueces. Son grasitas buenas para nuestro cuerpo. No es como si comiéramos una cucharada de fritura. Así que, yo creo que hay un problema cuando uno se come. La idea no es consumirla en cantidades altas. Pero, por ejemplo, si yo me tomo un yogur con fruta, una cucharada de esa está bien. Sí. ¿Sí? Sí. Recuerden que la porción de frutos secos es como el puñado cerradito. Ya, puede ser de algún fruto seco en particular o un mix. ¿Ya? Entonces, una cucharada de mantequilla, de maní o de almendras sería como una cucharada más o menos de fruto seco. Ojalá fijarse lo que decía Nicole. Ojalá hacerla casera como ahí la hizo la compañera, lo ideal. Pero, a veces no tenemos la máquina correcta o a veces no tenemos tiempo. Y ojalá ver que los ingredientes vengan maní y algo más, una cosita más. Porque a veces hay maní y tiene 10 ingredientes más. Entonces, ojalá buscar una mantequilla de maní y otra cosa. Hola. ¿Esa que tienes tú? Tengo esta. Hola, Dica. Yo le quería hacer una acotación. Bueno, a mí me gusta mucho la mantequilla de maní. Y yo como, no sé, como experiencia propia, cuando yo compro la mantequilla de maní me fijo que el único ingrediente que tenga sea maní. No debiese tener ninguna grasa añadida más porque cuando uno muele el maní suelta las grasas naturales de este. Y hay muchas mantequillas de maní que están llenas de azúcar y también de grasas, de aceites como la de palma, que son malísimas. Claro. Entonces, eso es como... Yo compro una del Jumbo que sale como 3.500, que es de Keen. Y que es mantequilla de maní porque está la pasta de maní que trae grasas añadidas. Pero la mantequilla de maní solamente con el ingrediente maní, yo la encuentro súper, súper rica. Sí. Eso. Es que está en la costura también. Bien. A nosotros a veces nos acostumbramos a que algo sea muy dulce o muy salado. Nos cuesta bastante los alimentos en su sabor natural. ¿Ya? Entonces, por eso es importante fijarse en los ingredientes sí o sí. ¿Ya? Y así que ya. Hagámosles entonces. Yo acabo de esto para acá. Lo voy a poner aquí. Yo tengo otra consulta. Diga. El plátano, ¿por qué se podría reemplazar? ¿Puede ser cualquier otra fruta? ¿Puede ser cualquier otra fruta? Sí. Que no sea tan, como tan blandita. Si se fijan, igual el plátano es blandito. ¿Ya? Pero es más que nada porque le da como un dulzor también, un dulzor natural. Entonces uno tiende como, bueno, puede ser igual manzana, si tiene frutilla, cualquier fruta que le guste. ¿Ya? Ya. Ya. Si hay pera, por ejemplo, que no sea tan blandita. ¿Ya? Más que nada porque después le agregamos mantequilla de maní y si es muy blandito como que tiende a romperse. No hay la idea. ¿Ya? Entonces, vamos a partir pelando el plátano, ¿ya? Que es como lo básico, pero vamos a ocupar un plátano así o así. ¿Ya? Entonces, a este plátano, que es como un tamaño normal, que es más o menos como el lápiz pasta, más o menos, el porte, lo vamos a trozar tres veces. Uno, dos, tres. Y nos va a dar cuatro trocitos de plátano. ¿Ya? Así más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo a lo largo, por la mitad. Y en total nos va a dar ocho trocitos de plátano. ¿Ya? Entonces ahí los cortamos. Vamos a dar ocho trocitos. Y ahí está. ¿Ya? Como que está así a lo largo. Ahora vamos a agarrar una cuchara o un cuchillo o lo que tengan ahí y vamos a sacar un poquito de mantequilla de maní y lo vamos a colocar. A ver, ¿hay alguien que no me gusta? ¿Es el naoqui? Ahí sí. Y vamos a colocar la pasta de maní en el plátano. Y va a quedar así. Y vamos a agregar lo mismo en todos los trocitos. ¿Ya? Más o menos como una media cucharadita en cada trozo de plátano. ¿Ya? Así que háganlo nomás y a mí se me pega aquí. Entonces le agregamos. Recuerden que son ocho trozos. O sea, por lo menos a mí me salió ocho. Hay personas que pueden hacerlo más grande o más chiquitito el trozo. No pasa nada. Ya, así que estoy haciendo esto. Mira, yo había hecho el de la mañana. Eso ahí estamos preparándolo. Sí, había hecho el de la mañana y entre mi hija y yo, uf, lo comimos al tiro. No, no dura mucho porque queda muy rico. Ya, muy rico. Ayer estás haciendo lo único. Así que muy bien. Ya, se ve bien, ¿cierto? Que a veces yo veo tan chiquitito. Bueno, espera, ¿me debo anclar como yo para verme? ¿O me ven? A mí no más. Yo te veo. Sí, uno puede anclar. O sea, nosotros podemos anclarte. Ah, ya. Pero cuando tú hablas deberías salir. Ah, ya. Avísenme, chiquillos, porque yo veo puros cuadritos chiquititos. Entonces, puede que no los vean. ¿Ya? Así que anclen mi pantallita para que me puedan ver. Si no, van a ver muy chiquititos. Sí, dan ganas de comerte esto ahora. ¿Cierto? A mí me pasa, de repente, lo hago trozos de manzana con mantenga y maní. Ay, la manzana verde. La manzana esa, tal cual. Queda muy, pero muy buena. Igual para el desayuno. Ay, sí. Ah, para todos los momentos. Ya. Ya, y a mí me queda solo uno y ahí estamos listos. Ya, entonces tengo los ocho trocitos de plátano con la mantequilla de maní. ¿Ya? Ahora, el fruto seco que le había pedido como uno o dos puñaditos, lo van a picar. Ya, muy picadito, muy picadito y va a quedar así. ¿Ya? Así que me van avisando cómo va. Si todavía están ahí en la mantequilla de maní, la espero. Ahí veo la Lesslie que se ve de lejito, la Albani también, la Bane. María José y Carlos, todavía le están poniendo ahí mantequilla de maní, por lo que veo. Evelyn también veo por ahí. Ida parece que está lista con el maní. Ahí la ves. Lo hice con bátiles. Súper. ¿Y? ¿Todo bien? Sí. Sí. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Ya. ¿Cómo lo pico los frutos secos? ¿Cómo? No se me ocurre cómo picar los frutos secos. ¿En serio? Ah, pero tú eras el que tenías el surtido. No. No. No, hay que picar el fruto seco con cuchillo nomás. Ah, con cuchillo. Sí, sí. En una tablita. Ponga frutos secos. Van a pasar una cuchillo. Señorita Nicole, ¿por qué se puede reemplazar en los dátiles? Porque yo igual tengo. ¿Con qué puede reemplazar los dátiles? ¿Eso? O sea, porque se le puso mantequilla de maní y se le puede poner dátiles. Ah, sí. Pero el dátil lo tiene que remojar primero. En agüita caliente. Ah, que se pongan blanditos. Porque igual son blanditos, son como una pasa, pero más grandecita. Y están blanditos. De hecho, yo lo como con la colación. Con la colación. Si alcanza para poder molerlo y que quique como una pasta, hágalo. Si no, lo puedes remojar. Diez minutitas en agua caliente. Después saca los dátiles. Eso es para reemplazar. Eso es para reemplazar la mantequilla de maní. Ah, ya. Para reemplazar la mantequilla de maní, ya. Exacto. Loreto tiene la mano más rica. Yo, dato, es que yo también tengo fruto seco y voy a hacer el, los voy a, yo los pico en el mortero o si no, los aplasto con el cuchillo. Sí, también es eso. Es súper fácil así porque está picando con el cuchillo. Yo ligerito me corto, así que. Ah, si no, con el mortero igual está bien. Ya, entonces, para la que ya tienen listo su fruto seco, lo que van a hacer es agarrar el plátano, ¿cierto? Y lo van a untar solo donde está la mantequilla de maní y va a quedar así. ¿Ya? Y lo van a hacer con los ocho trocitos, en mi caso, que me salieron de plátano. ¿Ya? Así que. Luego, van a agregar estos trocitos en un plato y va a ir por un par de minutos al congelador para que igual se pongan un poquito más duritos. ¿Ya? Porque después va a ir el bañado. Entonces, si está muy, muy, muy blando, cuando yo lo bañe después con chocolate, puede que se me desarme un poco. Entonces, mientras más en el congelador esté, mejor. ¿Ya? Entonces, ahí ya está listo mis ocho trocitos. Así que lo voy a colocar en un plato. Va a ir al congelador un par de minutitos. Mientras hacen la receta con la escarleta, ¿ya? Yo voy a colocarlo acá y les voy a mostrar cómo queda. Y ahora vamos a esperar que termine y lo metan al congelador y empezamos con la siguiente receta. Exacto. Tranquilos, no más, tranquilas. ¿Ya? Así me da. Escucha, no sé si se ve. Me veo muchísimo. Sí, se ve, Nico. Se ve, ya. Sí. Así queda. Muy bien, Lesslie. Está el plátano, la mantequilla de maní u otro tipo de pasta y el fruto seco picadito. Ya. Así que yo mientras lo voy a colocar en el congelador. Sí. Recuerden, recuerden calentar el agüita para derretir a Baño María el chocolate. ¿Ya? No se los vaya a olvidar. Yo ya lo tengo aquí. Es la olla. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Igual es facilito. Ya después sale... Y uno dice... Tengo... No sé, a veces pasa con algunas chiquillas también o chiquillos en donde ven ahí las frutas solitas y no se las comen porque está ahí como... Como fuma y aislada. Y pueden hacer esto. ¿Cierto? Picar fruta, mantequilla de maní. O le pongo otro fruto seco, lo baño en chocolate o le dais una pincelada de chocolate con harto porcentaje de cacao. Sí, entre 70, 80 hacia arriba. Mientras más cacao, menos porcentaje de grasa y menos contenido de azúcar. ¿Ya? Así que... Para que sí o sí lo puedan hacer y con otras frutas también. ¿Ya? ¿Y con? Dígame. El otro día fue un cumpleaños y tenían donitas pero eran manzanas cortadas en torrejitas. Les sacaban el centro y las bañaban en chocolate. Sí, también. Y quedaban muy ricas. ¿Eh? Eso es verdad. O también están los bastoncitos de verdura con un yogur cibolet. El yogur cibolet es maravilloso. O hacen yogur natural y palta molida. Y después le agregan un poquito, no sé, de limón, un poquito de sal. Y también queda rico para untar porque las únicas salsas que uno siempre ocupa es como la mayo, la mostaza, el ketchup. Entonces también pueden haber otras cosas. Una pasta de hummus. ¿Ya? Así que... Es solo buscar quizás recetas y experimentar. Obviamente demora más tiempo pero es rico como probar cosas nuevas y que tenemos en la casa. ¿Ya? Loreto. Ay, yo. Yo quería decir datos para que también es que a mí me prohibieron la leche y el azúcar así. Todo lo compré por el acné y el azúcar por el... por resistencia a la insulina. Y yo a todo... Yo soy bien súper dulce. A mí casi media de... Pero con eso con la noticia. Así que... Yo me hago waffles en la tarde. Yo soy fanática del waffles y en vez de leche le echo agua. Y en vez de azúcar a veces le echo endulzante o le echo miel. Sí, también. Incluso queda mucho mejor que con azúcar. Ahí, de hecho, hay muchos endulzantes en polvo que son para cocinar como estos tipos de... como pastelería. Porque, por ejemplo, si yo le coloco gotitas, por ejemplo, endulzante y le pongo al calor queda como muy amargo. Entonces, sí, obviamente, es más caro. Pero la cantidad que se ocupa es mucho menor. Entonces, igual dura harto tiempo. ¿Ya? Vanessa. Marga. La cosa que iba a decir que no sabía que eran dos recetas y que había que elegir una y no tengo suficiente ingrediente para la otra. No se preocupa. Míralo nomás para que lo haga porque igual les facilito. Para que lo haga después. ¿Ya? Eso, ¿verdad? Gracias. No, se preocupe. Vale. ¿Estamos entonces? Sí. Parece que sí. Ya, a ver. Espérame. Esto es como... Sí, ya. ¿Deditos arriba las que están listas? Sí, sí. Ah, muy bien. Ya. Ahora vamos... Voy a dejar a la Scarlett. Voy a compartir igual la receta de nuevo, ¿ya? Ya, súper. Para que la vean. Ya. Entonces, vamos con el brownie. ¿Ya? Necesitamos un tercio de taza de avena. Yo uso de la avena instantánea. Ya. Son un tercio de taza o 30 gramos para las que quieran pesar las cosas. Una cucharada de cacao amargo. Endulzante a gusto. En mi caso tengo azúcar. Así que voy a ocupar dos cucharaditas de azúcar. Pero si tiene endulzante o si no le quiere poner nada porque es suficiente con lo otro, está bien. Ya. Una cucharadita de polvo de hornear. Un tercio o 60 gramos de yogur natural. Un huevo. Frutos secos a gusto que pueden ser los mismos que estábamos ocupando de antes. Y también chocolate amargo para derretir. Y vamos ahora. Ya. Esto es bien fácil. Vamos a agregar a la licuadora todos los ingredientes. De antes una persona tenía harina de avena. Así que lo echa directo nomás un tercio de taza. Porque finalmente igual vamos a licuar la avena. Ya. La taza nosotros decimos que son como cuatro deditos. Ya. Así que un tercio de taza es como un dedo y medio casi dos. Ya. O 30 gramos que pueden ser tres cucharadas. Así que como usted quiera. Ya. Yo hice un tercio de taza. Agregamos la avena. ¿Alguna duda por ahí? Escuché un micrófono. Así que no. Yo no uso licuadora. ¿Y qué usa? O no tiene. Un vaso nomás con una cuestión que gira. Ay, yo no. Sí. O sea, es esta cosa como la mini pime que tiene el cuchillo. ¿Tiene alguna que tenga el cuchillito? Ocupo este, mire. Sí, ese también tiene un cuchillito abajo. Así que le va a funcionar igual. Muy bien. Ya. Entonces, la avena. Acuérdense, un tercio de taza de avena, una cucharadita, cucharada, perdón, grandota de cacao. También la echamos al al pocillo este. Ahora, endulzante o azúcar. ¿Ya? Si no son tan dulces, yo les recomiendo que le echen una cucharadita pequeña de azúcar y yo le voy a echar dos cucharaditos. O endulzante. Si es endulzante, es media cucharadita, es la mitad del azúcar. ¿Ya? Avena, entonces, cacao, endulzante o azúcar y ahora vamos con el polvo de hornear. Disculpe, era un tercio de... Yo tengo harina de avena, así que ya la checha. Muy bien. De cacao dijo que era ¿cuánto? Perdón. Una cucharada de las grandes, digamos. Ya, gracias. Como 10 gramos, claro. Después el endulzante o el azúcar, ¿ya? Ahora el polvo de hornear, le ponemos una cucharadita no tan llenita. A ver cómo van. Ya. Después vamos a echarle el yogur natural. ¿Ya? Es un tercio de taza o 60 gramos. ¿Ya? Mi yogur es de 120, 115, así que le voy a echar la mitad del yogur a mi mezcla. ¿Ya? Ya. Las que no tengan yogur, leí en la receta que podemos reemplazar o por banana como hecha puré o también como por un poquito de leche. ¿Ya? Pero si tenemos yogur, también está bien. ¿Una consulta sería un plátano completo? Sí, decía un plátano entero. Ya. Y en la mañana lo hizo así una compañera y le salió bien. Así que hágale nada más. Y viene el último paso, el huevo. Se me quedó en el refri. Disculpen, ¿cuánto es de yogur? 60 gramos o un tercio de taza, que son como dos deditos de la taza. O medio yogur casi siempre. Está todo esa cuchara. El yogur y después un huevo. Lo último es el huevo. ¿Alguna duda? ¿Alguien se quedó atrás? Porque ahora vamos a moler esto. así que aprovechen de preguntar. Los que lo estamos haciendo en la juguera ¿le echamos un poco de agua o nada? Mire, el huevo y como que el yogur igual hacen su líquido. Así que depende de su licuadora. Es que no ocupo ni yogur ni huevo. No consumo huevo. Ah, ¿leche tampoco? ¿Tampoco? No. ¿Y el plátano sí lo puso? Sí. Sí, uno completo. Sí, ahí me pilla. Podría ver cómo va. como si ve que va trabajando muy difícil para reemplazar. El plátano reemplaza el huevo, ¿no? Ah. El plátano reemplaza el huevo. Sí, no, es que quizás no va a estar muy espeso. Yo le preguntaba si podía poner un poquito de agua. la chía remojada la chía remojada reemplaza el huevo pero hay que dejarla como una hora mínimo eso sí para que forme como esa como la consistencia de la clara. Eso mismo le iba a comentar se puede claro remojar chía porque es gelatinoso después una vez que se remoja. pero si le hecha agua no creo que le va a quedar quizás menos dulce o algo así pero no va a pasar nada. Pruébelo. Claro, vayas probando. Y ahora vamos a licuar. ¿Ya? Consulta ¿Lleva un plátano, ¿cierto? Se me olvidó eso. No, no, no. El plátano era solo si es que no le echábamos yogur. Ah, ya. ¿Ya? Así que estábamos la avena, el cacao, el endulzante o el azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, el yogur, que es como medio yogur y un huevo. Y a licuar. Voy a silenciar el micrófono. Las veo todas licuando por ahí. Las estoy mirando a todas chiquitas. No la escucho, Leslie. ¿Qué pasó? Sí, ¿O seré yo? No se escucha. Si no puede, escríbalo. En el chat. Pero no la escuchábamos. No. Lo importante de ahora es, en verdad, como mezclar todo y que la avena quede más molidita. Sí. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo es la consistencia o me quedó? No, yo lo hice más líquido. Ah, más líquido. Sí. A ver, muestra tu consistencia. Muestra tu consistencia, por favor. Se mueve fácil esto, miras. Es como agua. Es como una gelatina. A mí me quedó muy líquido. Sí, a mí igual. Sí. Pero la verdad es que no hay problema. Se va a cocinar igual. Así que no, no hay problema. Y le pusiste medio yogur, Claudia, y, ¿qué más será? Y el huevo. O sea, como que lo otro me lo estuve comiendo. Voy a ponerle un poquito más de yogur. Claro, para que quede más mojadito. Y escribió la compañera que estaba preguntando. Ah, sí, era lo de líquido acuoso. ¿Sí? A mí me quedó así. Seche. Ah, como la Elena me quedó. Yo no le eché cacao porque no tenía cacao. Ya. No le va a quedar de chocolate, pero no hay problema. ¿Ya? Yo creo que... ¿O está muy espeso? Sí, está un poco espeso, igual que el de la Claus. Podría, si es que tiene más yogur, o si es que, no, porque huevo ya le echó. Eso podría ser más mojadito. Pero igual podemos ver cómo resulta. Solo que va a quedar un poco más sequito. Eso, ahí póngale yogur. Ya. Y cuando ya lo tenemos listo, lo echamos en una tacita. Recomiendo que sea una tacita un poco más grande, como un tazón. ¿Ya? Porque a veces, como le echamos polvo de hornear, sube. ¿Ya? Y delante nos dieron un tips de ponerle un plato abajo y la tacita o el molde donde vamos a usar. ¿Ya? ¿Dónde dije? Acá está el líquido. Entonces, vamos a echar el líquido en un tazón. Los frutos secos no se le echan todavía, ¿cierto? No, ahora viene. Sí, ahora viene. Entonces, echamos la mezcla en nuestro tazón, échela toda para que no pierda. Y ahora vamos a echar los frutos secos como para, y se van a ir hacia el fondo, ¿ya? para que queden entre medio del brown. No lo ocupe todo porque acuérdense que después vamos a echarle al sneaker para decorar y a esto también para decorar. Así que, guarde un poquito. Perdón. Ya. si está muy espeso o si no baja no importa, va a quedar arriba. ¿Ya? Y cuando ya echamos los frutos secos y se pierdan por ahí, vamos a llevarlo tres minutos al microondas en la potencia máxima o en la potencia que esté puesta. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nos va. Scarlett, yo no tengo microondas. ¿Me sirve el horno eléctrico? Sí, mire, leímos, o sea, y en los comentarios de la receta decía que podía ser dos minutos como a 160 y revisarlo después cada 15 segundos. Es bien poquito porque se hace rápido. Así que dos minutos y después revisar. ¿Para cuántas porciones sirve la receta? Pregunta, es como para una. ¿Ya? Porque sale un... Aquí está el de la mañana. Salió un quequito así. ¿Ya? Así que para uno yo lo recomiendo. A no ser que usted quiera compartir. ¿Cuántos minutos eran en microondas? Tres. No se preocupe. Tres minutos. Y si no tiene el microondas, el horno, acuérdense, dice dos minutos como a 160 y después irlo revisando cada 10 segundos. Tres minutos en el microondas, voy a poner los microondas. Acuérdense de estar derritiendo el chocolate, si es que tenían chocolate por ahí. Oye, voy a leer un poquito un comentario que puso Rodolfo que dice que le evita el huevo y lo reemplaza por puré de manzana, alguna otra compota, leche de almendra o puré de plata. Eso también. Ese no lo vi, así que muy bien. Ahora, esperar. No sé si alguien tiene dudas. Mientras, recuerden colocar el chocolate a baño, María. Dígame, ¿ya lo ponemos el micro, ¿cierto? Sí, tres minutos. ¿Le ponemos el chocolate al plátano? Todavía no. Vamos a terminar el brownie y después vamos a pasar a la última parte del snickers. Ya. Mientras ahí póngalo a baño, María, para que esté bien espeso. La Flavia dice que tiene interesados ahí esperando. Están expectantes. Están ansiosos. Ah, mire la Fabiola ya hizo el bañado, ¿ves? Se nos adelantó. Muy bien. Mire. Póngalo un ratito igual al refri, los snickers para que se pongan un poquito más duritos, pero más que nada por el chocolate. Ya está listo. Miren, la Fabiola nos ganó. Fabiola, háganle, sáquenle una fotito igual para que lo compartan en el grupo, para que veamos todas sus recetas. Antes de comerlo, saquenle una foto, chiquita. De otra manera, sí. Porque a uno se le olvida. Sí, a uno se le olvida, sí, probar no se le olvida. eso es verdad. A mí queda un minuto y medio a mí y estamos. Se ve muy hermoso, Fabi, su brownie. Y la Carmen está cocinando con la Mari. Vemos a la Cata también, yo creo que esperando ahí su... la Flavia también lo hizo ya. Yo me apuré y me puse el plátano, pero quedó rico igual. la mañana lo hicieron con plátano, así que... Sí, la Flavia ya está comiendo y ahí. a ver qué más por ahí. 30 segundos me quedan. Ah, chiquilla, importante, no coman ningún quequito caliente, esperen que se enfríe. Ya se vean enfermas del agotito. A mí me pasó esto. Pasa, pasa. Pero adentro le quedó el quequito. ¿Sí? Sí, si en la mañana igual me pasó, como que se rebalsa. Y ahora lo que vamos a hacer es darlo vuelta en un platito. Si es que está muy pegado, le metemos un cuchillito. Veamos cómo le sale a mí. Sí. Si vean, igual se me rebalsa. Ahora lo vamos a dar vuelta en el platito. Y me quedo más lindo que en la mañana. Mira. Ah, se ve esponjoso hoy, eh. Y para ver, porque a veces uno desconfía un poco del microondas, podemos meterle un palito para ver cómo que está cocido o tenedor. ¿Ya? Pero la verdad es que con esos tres minutos se coce de más. No me salió nada. ¿Ya? ¿Cuántos minutos en el horno? Decía lo mismo. Dos minutos y estarlo viendo cada diez segundos. ¿Ya? Y ahora viene el final del brownie. Vamos a agregarle chocolate arriba y frutos secos encima para decorar. Así que ahí use sus talentos de decoración. Entonces, echamos el chocolate derretido. No pierda chocolate, echele todo lo que tenga. Ah, pero guarde para los... No, dije para... Sí, no lo eche todo. Eche todo en esta receta. Ya. Y le ponemos frutos secos encima. Esto después queda muy rico porque se forma como una cóscala. Y frutos secos. Me perdí todo porque yo tuve que bajar a la cocina. No se preocupe. ¿Esto tiene que quedar como seco o medio húmedo? Un poco húmedo. Sí, porque la otra vez yo lo dejé un rato más y se puso muy seco. Así que... ¿Lo tengo que sacar y darlo vuelta? Sí, sacar, darlo vuelta y le ponemos chocolate y frutos secos. Y aquí está el mío, ¿eh? Ahí se ve. Se quedó muy, muy, muy lindo. Sí, me quedó más lindo que la mañana. Es que ahora tiene más práctica, ¿viste? Sí, pero está en un brownie de micrón. Alguien pregunta, a ver. ¿Qué? 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 La cara es que la piquentaza. A mí me quedó así. ¿Así me quedó? Muy bien. Se creció harto. Y la otra niña la estaba mostrando igual. Me perdí. ¿Qué? ¿Qué? Le puse una estrellita. Eso. Ahí está. Le creció harto. Ahí está el mío. Muy bien. No le eché chocolate porque no encontré. No sé por qué. Yo tampoco. Le puse esas estrellitas que tenía ahí para adornar. Ahí está el mío también. De nosotros se apagó la cámara. Muy bien, Cata, Clau. Ahí le saca una fotita. Muy bien, Cata. Ahí está la luz. Ya había que entrar dentro de la lana. ¿A qué? Al ron. Ah, sí. Era el yogur y después era el huevo. No sé en qué parte quedaron. No, hicimos la mezcla pero hay que echarle los frutos secos para este. Sí, sí, frutos secos como para que se pierdan ahí entre medio. Ah, ya. Y ahí lo. Ya. De nada. Muy bien, Cata Pérez. Aquí. Eso. Ah, muy bien. Ah, Leslie, muy bien. Nos creció harto en la tarde. No quiero poner un cosito. Sí. Pero es individual, no es para compartir. No, le quedó súper bonito, chiquilla. Súper, súper bien. Eso, Evelyn. Ahí está, Vanessa. Con el ayudante. Con el ayudante, estrella. Ya, recuerden, chiquillos, tienen que enfriarse antes de comerlo, ya. Evelyn, también. No, lo pedí, pero no. Ahora, enfriarnos y vamos con el sneaker, la finalización. Ya, chiquillas, vamos con la última parte. Aquí solamente es el bañado. Ahí ustedes vean, si quieren bañarlo entero, quieren darle una pincelada por encima. Es a gusto de cada persona. ¿Ya? Voy a buscarlo. ¿Ya? Claro, claro. Yo aquí, lo había dejado en el refri, o sea, en el congelador, perdón. Y ahora vamos a hacer el bañado, que igual nos vamos a ensuciar un poquitito las manos, pero no importa, porque es chocolate. ¿Ya? Aquí yo tengo el chocolate derretido a baño María. ¿Ya? Y lo único que hay que hacer es colocar el sneaker adentro, ya el plátano. Ahí ustedes obviamente vean si lo quieren colocar entero o solo un poquito. Ahí ustedes lo van a ver. ¿Ya? Entonces, agarramos cierto un plátano, lo metemos adentro, en mi caso, en la tacita, le doy una vuelta y lo saco. Y listo. ¿Ya? Y lo dejo en el plato y si quiero le puedo agregar un poquito de frutos secos arriba. Solo como para adornar. ¿Ya? Si no, no importa porque igual trae frutos secos. ¿Ya? Entonces ahí le doy la vuelta, lo saco y lo dejo en el plato. Es solo eso. Si no quiere tanto le coloco una pincelada arriba nomás y listo. No sé cómo van por ahí, no los veo chiquillas así que ahí me van a avisar. Están haciendo lo mismo que tú, Nicole. Sí, todos concentrados. Todos decorando sus chocolates. O sea, sus sneakers. me va quedando un poco chocolate así que me voy a dar como una pincelada en la parte de arriba nomás para que no se me pierda. un poco lo cara arriba. Igual se va a endurecer como más rápido el chocolate aparte porque hace frío. Ya, pero si lo quieren ir terminando también lo meten al congelador un ratito o al refri. Cualquiera de los dos puede ser. Es solo endurecer el chocolate. lo voy a colocar aquí arriba y el otro acá. Ahí ve. Muy lindo este quedó. Y arriba bueno en mi caso yo tengo nueces de frutos secos así que me coloco arriba. Y listo. Ya, así me quedó a mí. No sé si se ve. A mí se puede. Ya, así quedan. Entonces a mí, recuerden a mí el plátano lo corté en tres, me salieron cuatro trocitos en total. Le colocamos mantequilla de maní, después lo untamos un poquito en algún fruto seco, lo dejamos unos minutos en el congelador que se endurezca un poco, derretimos chocolate y ahí puede ser una untada, puede ser una pincelada, lo que ustedes quieran de chocolate y después siguen un ratito más en el refri hasta que se endurezca. Esto ya está casi endurecido entonces, como hace frío. Así que ahí está. Y listo. Eso es todo. ¿Ves? ¿A comer? Ah. No, primero una foto y después a comer. Sí. ¿Ves? Ahora vamos a compartir y a compartir también. Bueno, todo esto se hizo como para una porción. En el caso del snick pueden ser para dos personas. ¿Ya? Claro. Así que cuatro y cuatro está bien. El brownie es como más personal así que si alguien ahí quiere doblar un poquito la cantidad para compartir en estos típicos como asaderas o en esta ¿cómo se llaman? Hay moldes de silicona también puede ser. Sí. También. Para compartir. ¿Ya? Así que eso pues chiquillas no sé cómo van por ahí. ¿Todo bien? A ver. Ah, muy bien. Una congreso. A mí no me gustan hacer estas cosas porque me quedan súper feo pero ahí está. No, pero no importa. No importa. Lo va, después se lo va a comer y te estamos aprendiendo. Lo importante es que quede rico. Estamos aprendiendo. Muy bien. Estamos aprendiendo, ¿ves? Así que muy bien. ¿Quién más por ahí? A ver, a ver. Muy bien. Catherine, Elena, Ida también. María José y Carlos. La Lore. La Luz. A Lorena también. A Vani también. Molly. Ida, Leslie, Michea. Súper. Ya nos vamos a sacar la fotito para que muestren su preparación. ¿La sacas tú, Nico? Ya, sí. Es como fotito y, bueno, asistencia también así que los que no pudieron cocinar no se preocupen. Igual activen su cámara para sacarle la fotito con su preparación y los que no, no importa. Una gran sonrisa nomás por participar. ¿Alguien habló? ¿Quién dijo algo? Yo no puedo cocinar ahora porque estoy con mi bebé pero estoy viendo la receta para hacerlo cuando pueda. Sí, no se preocupe. Vamos a mandar la grabación así que ahí lo puede practicar. Pero hágalo porque queda muy rico. ¿Ya? Ya, vamos. Mira, aquí yo tengo tres pantallas así que voy a sacar tres fotos y a las tres fotos tiene que sonreír. ¿Ya? Y ahí vamos con la primera. Uno. Dos. Tres. Ahí va. Uno. Vamos con la siguiente. Uno no sabe en qué página sale. Así que sonríe para todas las fotos. Ahí va la segunda. Uno, dos, tres. Muy bien, María José y Carlos ahí con sus preparaciones. Ya. Última fotito. Página número tres. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Muy bien, chiquilla. Ahí vi a la luz. Muy bien. A Leslie, a la luz. María José. Todo muy bien. Listo. Súper. A disfrutarlo más, chiquillos. Recuerden que se enfríe primero el brownie antes de comerlo. Sí. Ya. Muchas, muchas, muchas gracias por participar tanto en la mañana como ahora. Disfruten. Esto te lo he hecho. Ya. Ah, muy bien. Ahí pruébelo. Gracias. Recomiendo ya. Sáquenle una foto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sáquenle una foto a ustedes. Bueno, lista. Gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Cuídese, cuídese. Chao. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Adiós. Delicioso. Vendiendo el hotel, la misma. Ya, ahí voy a ayudar a sacar. Un poquito, porque. Vamos a ir aquí, que a mí me pilla de repente esta tecnología. Adiós, Rodolfo. Cuídese. Vamos a sacar por aquí. Ay. Es que sale así como. No quiero denunciar a nadie. Por eso. Ay. Ahí. Y. Me quedo por acá. Se comió la niña la. Ay, me faltó. Ahí faltó. Ahí sí. Se salió así que yo lo sacaba. Oh, God. Elmo.